¿Qué opinas sobre la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional? Bueno, mi nombre es Maximiliano Méndez, mi cédula es 7.513.258. En verdad que la opinión mía en particular, eso es una ley asesina. Asesina porque nosotros los venezolanos, esta derecha fascista, ellos creen que nos van a venir a manipular nuestra mente y nuestra conciencia. Eso está clarito. Ellos vienen por la cabeza y por la revolución. El problema de ellos es que esta revolución es la que ellos les hace muchas cosquillas porque no pueden manipular al pueblo venezolano. Gracias por ver el video.